No pueden hacer nada, porque pues como, pues, ¿qué se opina? Pues es el pueblo que aquí se está manteniendo, pues el aguacate, pues. El crecimiento exponencial e ilegal de la producción de aguacate en Michoacán no solo ha traído consigo repercusiones ambientales, sino también problemáticas que carcomen y comprometen la preservación de los 2.100 sitios arqueológicos que hoy son reconocidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uno de los problemas que hemos estado externando es el impacto que está teniendo el cambio en el uso del suelo en el patrimonio arqueológico de nuestro estado. Tingambato es uno de los municipios donde la invasión del aguacate en zonas arqueológicas es evidente, o al menos así se pudo apreciar, en un recorrido realizado por el Sol de Morelia en dicha región. En ese municipio, ubicado a apenas una hora con 20 minutos de la capital michoacana, el acecho del aguacate se aprecia a simple vista, tomando en cuenta que su zona arqueológica está totalmente rodeada por huertas del llamado oro verde. Nos encontramos en la pirámide de la luna, uno de los 1.100 sitios arqueológicos reconocidos por el INAH en el estado de Michoacán. Como se podrán dar cuenta, todos los alrededores de este sitio arqueológico están prácticamente cubiertos por huertas de aguacate, una situación que ha comenzado a despertar alarmas en el INAH, puesto que los sitios arqueológicos, su preservación se ha comenzado a comprometer. Las rejas que dividen y resguardan a la zona arqueológica resultan insuficientes para frenar el cultivo de aguacate, ya que en este lugar yacen árboles del también conocido como oro verde a apenas unos metros de los vestigios arqueológicos resguardados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues se están introduciendo, por ejemplo, maquinaria para establecer, digamos, para la instalación de las huertas, la construcción de ollas de agua, la construcción de alguna infraestructura para el mantenimiento de las huertas. Sin embargo, de acuerdo con el investigador del INAH, existen vestigios arqueológicos cubiertos por árboles de aguacate, frente a lo que reconoció que el Instituto ha visto truncadas sus posibilidades de accionar debido a que son terrenos privados. Pudimos identificar que una plataforma prehispánica fue afectada de manera grave para construir una olla de agua, por ejemplo. Incluso se utiliza la misma piedra de las plataformas para hacer esta infraestructura, cosa que es, por supuesto, mucho y muy grave. Para la población de Tingambato no parece existir ningún problema, pues sus habitantes coincidieron en que los ingresos que genera el aguacate compensan el daño causado a los sitios arqueológicos del municipio. Ves que aquí las ruinas de aquí, cuando las abrieron, pues ya había huertas, ya había huertas de aguacate. Y ya pues ahí quedó, ya quedó de aquí las ruinas, pues ya había huertas alrededor y las hicieron, abrieron por las ruinas y ya quedaban huertas así. Y aquí, pues la industria o el negocio o lo que produce trabajo, pues es el aguacate. Eso es lo que ha levantado este pueblo.